No invertir todos los recursos en un solo punto, ni enfocarse en algún tema descuidando otros es la clave para que un cantón pueda desarrollar su productividad y levantarse como un ejemplo de desarrollo. Desde la Universidad de Costa Rica se elabora el programa de desarrollo municipal que busca que las asociaciones de desarrollo y los municipios lleven una sana relación que facilite el mejoramiento de diferentes áreas que afectan el mejoramiento de las comunidades. La ventaja que estamos tratando de trabajar es que se hacen irresponsabilidades al final del camino. Sabemos que el tema de infraestructura es inminentemente por parte de las organizaciones públicas, ya sea una municipalidad, en el caso de que sea vía cantonal, o ya sea del Ministerio de Obras Públicas de Transporte, CONAVI, propiamente si es carretera nacional. Entonces cuando hablamos de infraestructura carretera, los responsables tienen que ser siempre actores públicos. Pero cuando estamos hablando de deportes, cuando estamos hablando de la parte social, pues las asociaciones de desarrollo, la Unión Cantonal, la Federación de Asociaciones de Desarrollo acá en la zona Brunca, también pueden hacerse responsables y cargo de proyectos. Un factor importante que deben tomar en cuenta las asociaciones de desarrollo es que cuanto mayor impacto regional tengan sus proyectos, mayor será la prioridad que se le dará desde los altos mandos. Es decir, que se deben elaborar proyectos que no solo beneficien la comunidad, sino que también puedan ser tomados como ejemplo para implementar en otros cantones. Estamos buscando que impacte el desarrollo completo, entonces claro, es importante para nosotros que el desarrollo comience en cada casa, ahí es donde empieza el tema, empieza en la familia, pero como no estamos entrando en la familia, estamos entrando en la comunidad que empiece ahí, pero queremos proyectos que se gestionen ya más a lo amplio, a lo amplio del cantón, a lo amplio de la región, como es en este caso la zona Brunca. La labor de los consejos de distrito es fundamental en la elaboración de planes de desarrollo, pues la intención principal es que Dinadeco financie gran parte de los proyectos que se busquen en las comunidades, pero que también los distritos aporten económicamente. La intención es que el programa de desarrollo vaya de manera pluralista en las comunidades y no se le achaque a una bandera política a los avances, sino que se desarrolle un proyecto de los vecinos para los vecinos. Una de las posibilidades y dinámicas es que Dinadeco pueda financiar una parte de los proyectos regionales, pero la otra, la puerta del cantón, y para que la puerta del cantón pues tiene que nacer como un proyecto en un distrito, que los consejos de distrito a través del síndico aprueben unas prioridades de sus distritos y que esto pase al consejo municipal y ahí se valide si es prioritario o no por el cantón. Bueno, conocemos y estamos claros en este tema, nosotros esperamos que la afectación sea menor, puesto que nos estamos alejando de banderas politico-partidistas. Este no es el proyecto del Partido de Acción Ciudadana que está en el gobierno, este no es el proyecto del alcalde o los vicealcaldes o los consejos regidores, síndicos y demás, este es el proyecto de las comunidades y desde las comunidades, por las comunidades y para las comunidades, entonces ahí estamos en una visión más pluralista de la participación ciudadana, en este primer espacio no solo se están invitando a las asociaciones de desarrollo que están inscritas por ley, la ley de asociaciones que maneja Dinadeco, sino otras organizaciones no gubernamentales. En futuros días se estará desarrollando un foro regional para la presentación de proyectos que beneficien a la zona sur.